Una familia prestigiosa y respetuosa es atacada por un fenómeno paranormal durante cuatro años, lo que los lleva a sucesos de muerte, espíritus chocarreros, abusos, pero sobre todo, este film cuenta la leyenda de la bruja de Belle basada en una historia real. Hoy con el resuminator, apariciones. Antes de empezar, te invito a que te suscribas al canal y no te olvides de activar la campanita para que YouTube te notifique cada que suba un video. ¡Empezamos! Todo inicia en estos tiempos actuales, donde conocemos a esta jovencita, Jane, la cual últimamente ha tenido varias pesadillas. Ella vive solo con su madre, Susan, puesto que la ñora es divorciada. Además, cada fin de semana la niña pasa con su padre. Luego, Susan encuentra unos artilugios como una muñeca y varias cartas. Jane todo eso lo habría encontrado dentro del ático, a donde no está permitido entrar. Ella se pone algo sentimental por su situación actual, entonces empieza a leer las cartas. Cartas que tenían la información del pasado de su familia. Dentro de la escena podemos ver este retrato de los personajes involucrados dentro de la trama. Igualmente, existe un diario de su antepasado Richard, que al parecer cuenta una historia un poco fantasiosa y aterradora. En la carta también se menciona que al leer el diario, tenga mucho cuidado, ya que su contenido podría salvar la vida de alguien. Al empezar la lectura, viajamos a 1817. En vísperas de Navidad, se realiza una pequeña fiesta en casa de los protagonistas. En primer lugar, conocemos a esta nena muy guapa, Betsy Bell, su madre Lucy Bell, su padre John Bell, este otro mijo algo religioso llamado James y el profesor Richard Powell. El pana invita a bailar a Betsy, lo que a su padre le molesta. Aquella situación me pareció algo sospechosa. En la misma noche, Lucy despierta escuchando unos ruidos y gemidos en el piso de arriba. Despierta y trata de advertir a John, pero su esposo no se encontraba en la cama. La ruca sube a ver qué sucede allí. Se topa con su ruco, quien también había subido a ver qué pasaba. John comenta que aquellos sonidos ya los había escuchado días atrás. También comenta que quizá es una advertencia de una supuesta bruja con quien tiene varias riñas. Pero pilas con los ruidos y el ruco. Está bien. Al día siguiente se realiza un juicio religioso por lo de las riñas, en las cuales se discuten los terrenos de la supuesta bruja llamada señora Bats. John le habría tratado de estafar. Por esa razón, las tierras son devueltas a la mujer. Sin embargo, el ruco realizó negocios en las hectáreas de la señora y pues ella quería que le regrese el dinero de esas ventas, lo que no sucederá. Por ese resultado, la supuesta bruja amenaza a John diciendo que su familia y sobre todo su hija Betsy podrían sufrir una gran oscuridad. Oye, ese es un comentario ofensivo. Días después, el ruco tiene visiones con un lobo negro, confundiéndose por aquella situación. En la noche, escuchan los mismos rugidos de un lobo. Salen a ver qué sucede y no encuentran nada. Mientras tanto, Betsy se despierta y escucha los mismos ruidos. Asustada, trata de ver quién puede ser. Sin embargo, algún ente extraño logra entrar a su habitación, espantando a la nena. Los espíritus chocarreros. Al otro día, en la escuela, el profesor Richa sospecha que algo tiene Betsy. Cuando está columpiándose, observa una niña extraña. Además, solo ella puede ver aquella figura y pilas con esa niña. Está bien. En una de las noches, John camina fuera de su casa y observa esto. Y luego, esta sombra negra caminando sobre el tejado. Por otra parte, Betsy empieza a experimentar sucesos paranormales. Primero, abren la puerta. Segundo, juegan con sus cobijas. Y tercero, una entidad fantasmal la termina atacando. Mejor cámbiale de cañal, ¿sí? Sus padres solo piensan que fue un mal sueño. De igual forma, el padre piensa que todo esto es obra de la bruja. Los niños piensan que en la casa hay una maldición. Por esa razón, hacen varias oraciones de la Biblia. A cargo de James. Y así, sacar al demonio de la casa. A pesar de ello, se hace medianoche. El ente maligno ataca de nuevo a Betsy. Hasta el punto de cachetearle y arrastrarle por el piso. Los padres y James entran para detener toda la situación. Más tarde, van con el profe Richard. Y contar sobre lo sucedido en la casa de John. Como el académico es más cuerdo, dice que aquellos sucesos deben tener lógica. Y no podría ser nada del más allá. Por esa razón, el pana se quedará una noche en aquella casa. Betsy tiene recuerdos de todo lo sucedido en su cuarto. Y los ataques de la primera noche. De igual forma y agresivamente, en un libro, el espíritu escribe un mensaje que dice, recuerda. Y pilas con ese mensaje. Está bien. En la noche siguiente, el profe Richard llega a quedarse en la casa para comprobar lo del espíritu. Y el fantasmín de nuevo ataca a la nena con un contexto de abuso. Todos se percatan y ven aquella escena. Pero, pero, todo eso solo fue una especie de visión. Porque al cerrarse y abrirse la puerta de nuevo, en el cuarto todo estaba normal. Y pilas con aquella escena. Está bien. Después de lo sucedido, John fue atacado. Asimismo, tratan de comprender qué fue lo que pasó. Los de la familia insisten que hay algo de muñeco en la casa. El profe, por su parte, sigue pensando que debe haber alguna explicación. Pero en eso, el ente ataca de nuevo. Y es ahí cuando todos comprenden que un espíritu malvado está en el inmueble. Los espíritus chocarreros. Más tarde, John experimenta una situación paranormal. Donde se puede ver a esta fantasmín mujer. Lo que me pareció algo sospechos. ¿Sospechoso, no les parece? En la mañana, un huambrillo, trabajador de la supuesta bruja, la señora Bats. Llega a entregar unas prendas pertenecientes a John y de su hija Betsy. Prendas que habían sido encontradas por el sendero de la brujilla. Aquellas vestimentas tenía sangre. Una de las empleadas menciona que esto podría ser obra de la bruja. Es más, esto podría causar la morición de la nena. O sea, hasta ese momento, todo apunta a que la hechicera sería la culpable de todo. Pero al final sabremos si sí o no. Ok, ok. En uno de esos días, en la escuela, a Betsy se le ve tranquila disfrutando de ver cómo juegan sus amigos. Después va en busca del balón. En eso asoma a aquella niña que vimos en el columpio. Al principio actúa de manera normal, pero después se pone modo fantasma. Sin embargo, todo eso había sido solo una pesadilla. Unos minutos después nos revelan que aquel ente maligno resultó ser una mujer. La cual de nuevo ataca a Betsy y a su amiga. Repitiendo el nombre de Betsy una y otra vez. Al rato, la fantasmín de nuevo ataca susurrando los nombres de todos. Mencionando que van a morir. Y otra cosa importante que dice es que vea la verdad. Y si eso no fuera poco, también comenta que ella es alguien que no es feliz por culpa de los mijos que están en la casa. Y por ende, pagarán por ello. Y pilas con lo que dijo el espíritu chocarrero. Está bien. Con eso dicho, de nuevo ataca a Betsy. El profe anota todo lo sucedido en la casa punto a punto. Aquellos escritos son los mismos plasmados dentro del diario. Por otra parte, cuando el fantasmín ataca a Betsy, también hiere a su padre. Por esa razón, el plan es sacar a la nena de la casa. Ya que la entidad supuestamente solo está en la casa. El plan falla. Pues la fantasma se da cuenta que no está donde debe estar. Y los ataca en pleno sendero. Hasta el punto de convertirse en la loba negra que vimos al principio. El animal poseído logra detenerlos y no los permite salir más allá de la casa. Por lo sucedido, están de vuelta en la casa. También el profe como que tiene sentimientos hacia Betsy. A pesar de que tiene una edad superior a la jovencita. Y como por ahí dicen, para el amor no hay edad. Ay, el amor. Lucy menciona que debería casarse con ella. Pero por el momento, el pana no acepta esa propuesta. Porque con la situación, eso estaría mal. Pues sí, güey, no mames. Ahora, los ataques hacia John se vuelven más violentos. Y a la par a su hija. Lucy también tiene un encuentro cara a cara con la fantasma. Misma que la susurra diciendo que ella sabe la verdad. La hace entrar a un tipo de trance donde se observa todo lo sucedido anteriormente. Sobre todo, también se puede ver a una silueta negra que está junto a Betsy en la cama. Sale de aquel trance con una cara muy confundida. Y pilas con aquella silueta negra. Está bien. John va con la supuesta bruja. Y que lo mande con San Pedro. Y así terminar con toda la supuesta maldición. Pero, pero. Ella dice no haber realizado ningún hechizo a su familia. Asimismo, dice que él solito se condenó a que todo eso le suceda a su familia. Luego se trata de hacer la automorición. Pero el fantasmín no lo deja cometer el acto. Porque aún no es el momento. Porque no puedo hacer nada bien. Ahora, ¿recuerdan el ataque que tuvo al principio de las full cachetadas? Y el arrastre que el espíritu la hizo pasar. ¿Recuerdan también de aquellas escenas con contexto sexual que pudimos ver? Pues resulta que tiempo atrás, su padre la había abusado. ¿Recuerdan también de las prendas con sangre? Pues el mismo Ruko las había dejado dentro del bosque para no dejar pistas. Y se preguntarán, ¿cómo es que asomó la fantasmín mujer? Pues habría sido parte de ella mismo. En un contexto que nos hacen visualizar que perdió parte de su inocencia. Por un mal realizado por su padre. Lo que dio como resultado la unión del bien y el mal. Creando a este espíritu para poder vengarse. Es justo y necesario. ¿Recuerdan cuando el fantasma escribió recuerda? Pues al recordar, la nena cobra venganza y le da veneno a John. Por ende, el Ruko muere. Y se murió. Asimismo, Lucy sabía el acto desagradable que había hecho su esposo. Pues como recordarán, vio aquella silueta negra que pertenecía al Ruko. Finalmente, también vemos como aquella niña que solo Betsy podría ver. Puede ir en paz con San Pedro. Fin. Ahora volvemos a la actualidad. Betsy y el profesor Richard. Sí, se habrían casado. Resultado de eso, su pariente sería Susan. Justamente su ex marido llega a llevar a su hija. Pero, pero, aquel espíritu de Betsy aparece dándonos a entender. Que ahora Jane puede estar siendo abusada por su padre. Like y comenta. Hasta la vista, baby.